El alcalde José Ramón Enríquez destaca que la inmigración de mexicanos a Estados Unidos es un tema que debe ser coordinado entre ambos países para encontrar soluciones que favorezcan a ambas naciones, porque si bien es cierto que los paisanos van en busca de trabajo, en el país norteamericano requieren de estos trabajadores mexicanos. Y el tema de la migración es un tema que por supuesto involucra a dos países en una relación comercial que prácticamente el 82% de nuestra relación pertenece o la tenemos construida con los Estados Unidos. Por supuesto que del lado de nosotros no hemos generado las condiciones como país, no hemos generado las oportunidades que requieren porque tenemos que ser honestos. Si ellos tuvieran grandes oportunidades en México no tendrían que sufrir ni poner en riesgo su vida, la de ellos y sus familias y no tendrían que ir a experimentar o correr riesgos de llegar muchas veces sin trabajo, muchos días sin comer, transitar por el desierto y muchos de ellos quedarse en ese tránsito. Yo creo que es parte de lo que tenemos que tener como autocrítica. En el país si hubiera condiciones, si tuviéramos un proyecto de nación que resolviera los problemas de los mexicanos, no tendrían que ir a esos sacrificios a los Estados Unidos, otra cultura, otra forma de alimentación, otra forma de vivir. Y ellos cuando regresan, muchas veces después de muchos años que son jubilados, dicen que sus últimos días los van a pasar muy felices en sus tierras, en sus municipios. Yo creo que la otra parte que nos genera, por supuesto, una posición a veces dura de no entender por qué las políticas públicas del nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos agreden verbalmente, nos excluyen. Sin embargo, ellos necesitan mucho de los trabajadores mexicanos. Es una relación difícil en este momento, pero que se tiene que llevar a un alto nivel, donde México no renuncie a sus principios y sigamos defendiendo a nuestros connacionales. Pero es un tema de dos países, uno que necesita trabajadores y otro que somos nosotros que no generamos las condiciones y las oportunidades. ¡Gracias!